So much confusion, it's Monster Union, a tragic... A tragic película de Monster High Las nuevas estrellas del show, llegaron a Booyork, Booyork Katy Muir cantará sin igual, el DJ es una DJ genial Somos Monster High Es Monster High, Booyork, Booyork No te pierdas Monster High, Booyork, Booyork Un musical monsterífico Algo está distinto en los pasillos de Monster High Algo monstruoso, un nuevo monstruo fabuloso Monster High Fragilectrizante, unida con estilo Draco Laura, una fabulosa vampiro El amigo de la luna en su bolsa Ghoulia, una zombie con cerebro Monstruos con estilo Monster, Monster High, Monster High So much confusion Monster High Una pijamada donde nadie duele Cleo está lista para una fiesta de muerte Draco Laura ama las cintas de horror Hay música y los osos tienen buen sabor Laguna Blue se mantiene fresca En su tanque de agua azul Es una pijamada de miedo Visita Monster High Latina punto com